en este vídeo se mostrará paso a paso cómo hacer un cargador para celular muy sencillo y seguro para el mismo celular qué materiales necesitamos necesitamos un cable usb para cargar celular en caso de que no tengamos se consigue muy fácilmente en una tienda de electrónica aquí podemos ver cómo es la característica de este cable es muy común necesitamos un cable de estos que podamos dañar necesitamos un porta pilas de cuatro pilas doble a también se conoce como un porta baterías para cuatro baterías doble a y obviamente también necesitamos las cuatro baterías doble a ojalá sean baterías recargables pero pueden ser baterías sencillas y necesitamos el regulador de voltaje de 5 voltios el 7805 es muy común también se puede conseguir en cualquier tienda de electrónica que se utiliza mucho en fuentes de voltaje muy bien esos son los materiales ahora continuamos con el procedimiento bueno lo primero que hay que hacer es cortar el cable usb con la ayuda de una pinza se corta más cercano a la parte de usb y no al conector del celular luego vamos a cortar vamos a pelar esos cables que quedan en esa parte donde se cortó y normalmente nos vamos a encontrar con cuatro cables pequeños de color rojo negro verde y blanco entonces ya tenemos esos cuatro cables vamos a cortar el blanco y vamos a cortar el verde solamente nos interesa el negro y el rojo que va a ser la alimentación para cargar el celular solamente esos dos el negro y el rojo normalmente son esos los colores de la alimentación ahora lo que hacemos es tomar el regulador y le vamos a conectar en el primer pin el positivo el cable positivo del porta pilas lo empalmamos lo enrollamos bien luego lo aseguramos con un poco de cinta para soldarlo con un cautín y ya si nos quede más fijo y no se nos suelte fácilmente ahí tenemos entonces el primer pin conectado al positivo del porta pilas ahora vamos a empalmar el negativo el negativo del porta pilas con el negativo del cable usb los vamos a unir para después unir estos al pin de la mitad del regulador al segundo pin le colocamos una pequeña protección para que queden aislados los tres pines y no vayan a quedar en contacto entonces ya estamos conectando los cables negativos el porta pilas y el cable usb al pin de la mitad del regulador soldamos también otra vez que nos quede firme luego le luego le colocamos ese ese conectorcito entre los dos pines y posteriormente vamos a colocar el positivo del cable usb el positivo del cable usb al tercer pin o tercera patica del regulador también lo vamos a soldar ya podemos poner las paticas en su posición original y le agregamos un poco de cinta para que quede aislado muy bien ese es básicamente el procedimiento para conectar los elementos del cargador de celular pero aquí presentamos un esquema para que no vaya a haber dudas de cómo se debe conectar entonces tenemos el portapilas el cable positivo del portapilas se conecta al pin 1 regulador ahí es donde hacemos pues una pequeña soldadura para que quede firme luego cogíamos el negativo del portapilas y el negativo del cable usb el que va a cargar el celular y los uníamos para luego unirlo al pin de la mitad al pin 2 aquí colocamos una protección de caucho para que estos pines quedaran aislados para que no fueran a entrar en contacto entonces lo que utilicé ahí lo que veían como un cauchito como gris era el aislante de un cable utp pero se puede usar alguna otra cosa con tales que estos tres pines vayan a quedar aislados y el tercer pin del regulador y va conectado va conectado al positivo del cable usb del cable que carga el celular entonces este es básicamente el esquema de cómo deben de ir conectados todos los elementos de este cargador finalmente colocamos entonces las baterías luego conectamos el celular y podemos ver que efectivamente está cargando porque es un cargador más seguro para el celular veamos normalmente los cargadores de los celulares entregan 5 voltes y aquí vemos que las baterías nos entregan 5.6 aproximadamente o sea un poco más y el regulador está entregando 4.7 voltios entonces este sistemita es más seguro porque el regulador evita que llegue más de 5 voltios al celular y ahí es una especie de protección para que no supere por más voltaje que se tenga en las baterías ya para terminar muchas gracias por ver este video y espero que este sencillo cargador sea de mucha ayuda para ustedes gracias 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 gracias